¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. El sector de turismo hace balance hoy de las pérdidas del puente provocado por la declaración del estado de alarma en Madrid. Será uno de los temas que les vamos a contar también pendientes de cómo está evolucionando la pandemia en la Comunidad Valenciana. La jornada de este martes 13 de octubre nos deja también todas estas imágenes. Comenzamos set al día. La ley de Teletreball es ya una realidad. Esta norma que regula el Teletreball a distancia ha entrat en vigor este dimarts. Més de tres meses, dardúes negociaciones, ha costat a govern, patronal i sindicats tirar avant la llei del Teletreball a distancia. El sindicat CSIF i comissions obreres han convocat concentracions de protesta davant els centres de salut de la Comunitat Valenciana. L'objectiu reivindicar més inversions i millores. El lema per una sanitat que dignifique a tots els professionals d'atenció primària. I els laboratoris Johnson & Johnson han suspès temporalment les proves de la vacuna contra el coronavirus. La farmacèutica ha detectat una malaltia inexplicable en un dels seus voluntaris impedint-le continuar en la fase 3 de la vacuna. Comencem la Comunitat de Madrid no compleix amb les mesures necessàries per alçar l'estat d'alarma. El ministre de Sanitat Salvador Illa ha assegurat que hauria de baixar la incidència moltíssim més per deball de 200 casos per 100.000 habitants. Illa ha manifestat que es va decidir decretar l'estat d'alarma per a donar cobertura jurídica a les mesures de restricció que va rebutjar el Tribunal Superior de Justícia de Madrid. No obstant això, durant aquesta setmana en alguns dels municipis confinats es compleixen les circunstancies. El titular proposarà alzar el confinament perimetral en el Proxim Consell de Ministres. Si vemos que durante la semana en alguna de las nueve localidades, nueve municipios se cumplen estas circunstancias, pues en el próximo Consejo de Ministros yo propondré levantar el confinament perimetral en aquellos municipios que lo cumplan, pero de momento no se dan hoy. Lo retiraremos enseguida que podamos, pero hay que ver cómo evoluciona la pandemia en Madrid. Hay que tener presente además que el estado de alarma, que es un estado de alarma muy distinto al que decretamos en marzo y abril, que significa un confinament perimetral que estamos decretando ahora de nueve municipios de la Comunidad Autónoma de Madrid, es decir, dar cobertura jurídica a lo que acordó el Sistema Nacional de Salud, la Interteoritaria del Sistema Nacional de Salud. La previsión de ocupación turística al interior de la Comunidad Valenciana para este pon de octubre superaba el 76%, pero el estado de alarma decretada a Madrid ha reducido las cifras considerablemente. El sector fa balance. Las situaciones, pues la verdad es que no nos es nada propicia realmente, porque aunque nos haya acompañado el tiempo y que el puente haya caído muy bien aquí en la Comunidad Valenciana de viernes y también el lunes, pues claro, nosotros todos los años este puente era un 100% de ocupación garantizada aquí al lado de la playa. Ha sido un poco un caos, porque entre que Madrid sí, ahora no y al final no, han habido reservas, se ha hecho post-contrataciones o mayor porcentaje de ERTE con los trabajadores para posteriormente tener que anularlo todo porque han vuelto a anular toda la gente que había hecho las reservas. Más cosas, la ley de teletrabajo es una realidad. Esta norma que regula el trabajo a distancia entra en vigor hoy, marzo y mazo, el 13 de octubre. Este principal se va a publicar el pasado 23 de septiembre en el BOE, donando un término de 20 días para la su entrada en vigor. Más de tres meses de arduas negociaciones ha costado a Gobern, Patronal y Sindicatos para estirar adelante la ley del trabajo a distancia. La extensión y normalización de esta modalidad de trabajo obligada a construir un marco legal suficiente que evite una distorsión de las relaciones laborales. Así mismo, los aspectos clavos de esta ley consisten en el hecho de que el trabajo a distancia se considerará de carácter regular si aconseguís al menos el 30% de la jornada en un periodo de referencia de tres pesos. Es el diputado de Cultura de la Diputación de Valencia. Esta tarde es invitado en nuestro programa en el informativo, Xavier Rius. Buenas tardes. Hola, buena véspera. Y gracias por atendernos. Por cierto, la Diputación ha puesto en marcha, Xavier, varios programas para reactivar la cultura en un momento complicado que vivimos. Cuéntenos, porque uno de ellos arranca este fin de semana, Escena Erasmus. ¿En qué consiste? Sí. Escena Erasmus es un programa que ya du en marcha varios años que, sota el paraí de la Universitat de València, la Diputación ya hace años que está colaborando económicamente para reforzar este programa. Y este programa está basado en que estudiantes de Erasmus que están en la Universitat juntas con estudiantes valencianos, hacen una obra de contingut social y representan en pueblos de la demarcación, normalmente menús, y después n'hi ha debates al voltant del tema que representa la obra. También sirve como un elemento de convivencia entre la gente del pueblo con diferentes culturas, lenguas, formas de ver la vida y también mostrar la nuestra a esta gente de fuera y además de desarrollar la suya besanta artística también tengan un conocimiento de las formas de vivir y de los costumbos y culturas, en este caso diversas y en concreto la nuestra. La cita este sábado en Mayreguar, diputado. Correcto. Que el dissabte en Mayreguar y en más de 14 poblaciones de la demarcación de Valencia, una darrera y una otra, hasta acabar en Enguera, bueno, que un parell de meses van a poder gaudir, pues ya digo, en más de 14 municipios de las nuestras demarcaciones, normalmente chicos, también hay algunos más o menos grandes, pero bueno, como ejemplo, pues yo que sé, las comienzas, comienzas en Mayreguar, Barch, Rafael Cofer, Basalfasar, Gatova, Tavernes, Algar del Palancia, Navarrés, Faura, Torre Baja, Coatretonda, Acabante, Enguera, Pasantame, Peral Farrasí, Vudir. Bueno, pues importante calendario, sin duda. Este es uno de los proyectos ya en marcha, el siguiente llamado Desconfinar la Cultura, que también se está promoviendo desde el área que usted dirige. Cuéntenos en qué localidades ya podemos disfrutarlas y sobre todo en qué disciplinas artísticas. Sí, hemos procurado en el programa de Desconfinar la Cultura, porque estamos ya desconfinando la, desde abans de l'estido, agrupar diferentes recursos, todos los que hemos tenido de la cultura, para hacer esta programación, que son más de 40 actuaciones en diferentes municipios y buscando formatos de compañías que han tenido más dificultad, primero que han parado inmediatamente y que van a tener más dificultad para reprendre la actividad, porque son compañías con gran cantidad de personas y hemos procurado que siguen de todas las disciplinas artísticas, sobretot, vamos a ver escénicas, pero desde el teatro, desde la danza, música, y vamos a hacer una oferta muy variada, muy variada, y ha sido un esfuerzo también por el equipo técnico de la Diputación, poder, de golpe, algo de imprevisto, más de 40 actuaciones coordinando las compañías con las poblaciones, ha sido un esfuerzo que va a comenzar en el mes de agosto y acabará en dezembro. Y si hablamos de acercar la cultura a los municipios, que es uno de los objetivos de este escenario que nos deja la pandemia, hay que hablar también de arts volantes, acercamos el Palau de les Arts y ahora confirmamos a los municipios también, es la ópera? Sí, sí, continuamos con la programación y continuamos con si no hubiera pasado nada. ¿Qué diferencia? Pues que ahora tenemos un año seguido de medidas preventivas y de salud y de sanidad que hemos de respetar, en la cual cosa, pues, el aforamiento se altera, ¿no?, se altera disminuyendo, según la época en la que estamos, porque inauguramos en juliol en la barraca de Aigües Vives y en esos momentos las medidas permitían, siempre que se duró la mascareta estar un año al costado. Així es comenzar, después se han reducido aforamientos, se han desarrollado todo el mes desde finales de junio, todo juliol, y ahora faltan los barrios de la ciudad de Valencia para acabar la gira, reforzando la idea que la Diputación ha de proyectarse cap al territorio y la cultura de cualidad también ha de ir al territorio. No cal que se pueda y se debe de ir al Palau de la Ópera para ponerla en condiciones, pero cualquiera ciudadana, por muy menos que sea el pueblo o muy llunyada de la ciudad de Valencia, va a poder gaudir, ha gaudido, ya duran tres ediciones, y han pasado más de 40 municipios el camión que se convertía en un escenario, en cantantes y que profesionales han podido gaudir de una ópera de primer nivel, como si estuvieran en el Palau de la Ópera. Bueno, pues toda una iniciativa que sigue teniendo éxito, sin duda alguna, eso sí, con las medidas de seguridad, como usted nos comentaba. Nos vamos a la beneficencia y queremos chequear con usted cómo va esa exposición que lleva por título No es fácil ser valencià. Pues va per damunt de las expectativas y de las previsiones. Ha tenido una acollida magnífica. Ha sido un reto. He d'agrair a la equipo directivo del museo que a la hora de diseñar la nueva permanent han trencat totes las mojas de lo que es un museo de etnología. Ahora, yo creo que en estos momentos, en este mundo profesional de la etnografía, a toda Europa, se está hablando del nuevo diseño porque se llena mucho de lo que es un museo de etnología normal. Cumplís el mateix objectiu, pero con un diseño, una forma de expresar las ideas, una forma de expresión visual del conjunto de elementos que confonen la permanent, es totalmente diferente. La veritat és que l'assistència està sent molt elevada i està funcionant molt de boca a orella, més enllà de les primeres campanyes que feren anunciant la reobertura i les felicitacions. Jo, de veritat, només faig que agrair als funcionaris l'interès, l'esforç que posarem, perquè això, quan les coses estan ben fetes i amb molta estima, això es veu reflectit. I quan em passen els missatges i correus electrònics de grups organitzats, de diferents llocs, gent individual, què passa? És emocionant veure que realment estàs fent alguna cosa que està arribant a la població, està servint. I ja dic, el que en estos moments més està funcionant té el boca a orella. Bueno, pues nos alegra este dato, sin duda alguna. Eso demuestra que el Covid no nos impide, eso sí, siempre con las medidas de seguridad, seguir consumiendo cultura, que es de lo que se trata en definitiva, ¿no? Sí, sí, Eume. En el museo, pues, les visites guiades que avancen el de grups de 25 personas, pues, se han reduït al màxim de 10, 12 personas. S'incrementen, òbviament, el número de visites que es fan per intentar arribar al màxim, a la màxima ciutadania interessada. Però, bueno, jo reitero, ho dic a tot hora. Encara estic per tindre notícies d'algun focus de contagi en una activitat cultural. Ja no sols el museu, estem parlant de teatre, estem parlant d'espectacles de dansa, de música. Jo veus focus de diferents tipus, però, realment, en la cultura el sector està sent molt escrupulós, les administracions, òbviament, que participen també. El públic es comporta d'una forma molt madura i molt conscient, i això té el reflex, que la gent cada vegada més està podent viure la cultura en directe, continuar a saborir-la sense que això supose, sense que la pandèmia supose un entrebanc. Importante, sinó en alguna, este dato. Entonces, hem aprofitat, bueno, com la cosa està funcionant bé, anem a... matem dos parts d'un tir, no? I si no passa res, fins al des de gener continuarà oberta. La veritat és que jo crec que de material dels vicigots, jo crec que és l'exposició més potent que s'ha fet a València. Difícilment, a curt termini o a mig termini, podrem veure una selecció de peces. La majoria d'elles, per no dir quasi la totalitat, algunes poquetes no, però, vamos, percentualment execrable, són peces de llaciments de València-Ciutat, de Llíria, de Ribarrotxa, de diferents poblacions valencianes, i poquetes vegades, perquè l'època vicigota està poc treballada en els diferents llaciments, i ja dic que és una ocasió única per a veure, fer-se una idea del que era el món vicigot i el que va a suposar a la nostra societat. Bueno, pues estamos viendo, precisament, imàgenes de esa exposició que ens està contando. Diputado, té bona pinta, si me permite la expressió, i des d'aquí animamos a los valencians per a que se acerquen, perquè todavía hi ha temps, se prorroga. I se acerca també una festivitat importante, la de Todos los Santos, de cara al 1 de noviembre, i també se tematiza, se adapta a una exposició de la Diputació. Hablamos de què ens depara Espanta la Port. Cuéntenos. Espanta la Port és un projecte també d'aquestes que, gràcies al esforç i la il·lusió de totes les persones que han participat, ha superat totalment les expectatives. Vas a començar d'un projecte, d'una idea de un poquet a costar els mostres valencians de tota la vida, de tota la nostra història, recuperar-los un poquet, perquè ara, amb la televisió, amb totes les publicitats de les grans centres comercials, que sembla que només existisca allò que ve del món anglo-saxó, els mostres del Halloween i tal. Algo sembla anglo-pas el dia dels enamorats valencians. En Sant Dionís, no? Que sembla que ara només estigues Sant Valentín, no? Total ja segons Sant Dionís, no? Però, bueno, en qüestió dels mostres, passava també això. D'una idea que va sortir de recuperar, perquè encara són mostres que estan vius en la majoria de la gent d'una edat, doncs a partir dels 50 anys, qui no ha diferències. Alguns han perdurat més, com l'Home dels Nassos o la 40 Maula, però n'hi ha molts més mostres. I d'aquesta idea que va sortir, se va convertir en un projecte de la Biblioteca d'Ecnologia, que el va assumir com a propi en un projecte cooperatiu, on les iniciatives inicialment sortien del Museu d'Ecnologia, però eren practicades per biblioteques d'arreu del territori. I les qüestions que ampliaven, després es juntaven a un informe, de forma que si la de Faura veien una qüestió interessant, interessant que havíem fet en la Biblioteca del CIRA, a l'any següent de la campanya següent ser reproduïda. És un projecte viu, cooperatiu, que nosaltres, des de la Diputació, el que fem que cada any afegim, l'any passat es va afegir i enguany s'aprofundís en el tema de les disfresses, per a que la gent en sa casa puga fer disfresses dels mostres valencians, de mostres buixes, donets, valencians, d'una forma fàcil, que puguen fer-lo servir en la seva escola, en les seues festes al voltant de tots els anys, i amb un joc que editarem l'any passat, i enguany l'ampliació, el que amplia el projecte, és que hem donat el vot directe a les escoles. Abans es centraven en les biblioteques municipals, més d'un centenar de biblioteques ja estaven en el projecte, i enguany s'incorporen. De moment, perquè està obert el termini i descripció, de moment tenim ja més de 40 escoles que s'han incorporat. La qual cosa és un projecte totalment expansiu, i precisament per la bona acollida que té, i també ser boca a orella de la gent que participa, tant de la gent menuda com els professionals de les biblioteques. Molt bé, doncs, suena bé també. Gràcies, diputat de Cultura de la Diputació de València, Xavier Rius, per atendernos en directe. Seguirem pulsant aquest sector que tant necessitem també en aquests temps complicats. Us cuide-se, buenas tardes. Igualment, moltes gràcies. Més coses, el sindicat excesif i comissions obreres han convocat concentracions de protesta davant els centres de salut de la comunitat valenciana. L'objectiu reivindicar més inversions i millores. El lema que agrupa les concentracions ha segut per una sanitat que dignifique a tots els professionals d'atenció primària. Estamos aquí concentrados, hoy 13, para coger y reivindicar mejoras y plazas estructurales en la atención primaria. Esto es inadmisible. Es decir, colas de usuarios esperando para la atención sanitaria y exigimos que se garantice su atención y mejores condiciones a los profesionales que están dentro y están agobiados con colapso y además el día a día no se soluciona. Queremos una reunión urgente con la consellera para resolver todos estos problemas y garantizar la atención al paciente y a los profesionales mejores condiciones. Y del Centre de Salud València al Faguir al Centre de Salud de Malilla la mateixa imatge concentracions en defensa de una atención primaria en condiciones. No es un capricho querer un centro de salud. Vosotros y vosotras lo sabéis más que nosotros, que lleváis peleándolo desde 2006. Por otra parte, a través de esta pandemia se nos han descubierto que nuestra sanidad depende demasiado de una vocación que al final se está convirtiendo desgraciadamente en explotación. Queremos volver a atenderos dignamente y vemos en la construcción de un nuevo centro de salud un buen mecanismo para poder atenderos dignamente y así no tengáis que deslocalizaros para tener servicios mínimos. Os pedimos que le transmitáis con los medios que podáis vuestras demandas. Las demandas de la Asociación de Vecinos. Las demandas de los sindicatos de barrio. Esas demandas son las demandas de salud. Pacíficamente lo reivindicamos. Y creo que se nos tiene que escuchar. Más cosas. Los laboratorios Johnson & Johnson han sospecho temporalmente las pruebas de la vacuna contra el coronavirus. La farmacéutica ha detectat una malaltia inexplicable en un dels seus voluntaris impedint-li continuar en la fase 3 de la vacuna. Així ho ha anunciat la mateixa companyia per mitjà d'un comunicat. Johnson & Johnson ha explicat que este tipus d'adversitats formen part de la normalitat en els estudis clínics. Per això, han activat els protocols d'actuació pertinents per a revisar i avaluar la malaltia detectada. De moment, es desconeix quina és la malaltia del voluntari. I la Universitat Politècnica de València ha començat el dia amb aquestes pintades en diverses façanes dels seus edificis. Els rics festejants i els treballadors morint són algunes de les frases que s'han pogut llegir en les parets del Col·legi Major Galileu Galilei i del pavelló poliesportiu de la Universitat. Estes pintades es produeixen després de conèixer els nombrosos positius en Covid de neu de diverses decenes d'estudiants que van participar en una festa a la terrassa del Col·legi Major. Així doncs, avui era el primer dia on els estudiants que s'allotxaven en el col·legi podien aixir del recinte després de la quarentena. No deberían haberlo hecho, pero me da igual. O sea, no me molesta. Pero sí que es verdad que están atacando a toda la gente que está en el Col·legio y mucha gente... Por ejemplo, yo llegué y ya al día siguiente me tenía que hacer los PCRs, que no tengo ningún tipo de culpa, y soy el primero afectado y el primero que le molesta, que encima de no poder ir a la reunicididad como ellos, he tenido que estar confinado y no estoy haciendo pintadas. Pues con una falta de respeto, o sea... Sí, eso, o sea... Y que también, no sé, meten a todo el mundo en el mismo saco y no saben quién está viviendo aquí como para... Pero bueno, no sé. La vicepresidenta Mónica Oltra ha destacat que el primer jove invident que ha accedit a la carrera fiscal, Héctor Melero, es un referent per a moltes persones amb diversitat funcional. Él es un ejemplo de que sí que es pot y que los ostres de cristal se pueden trencar. La vicepresidenta ha realizado estas declaraciones después de la reunión que ha mantingut con este jove valencià que es la primera persona invident que ha aconseguit superar las oposiciones a jutge y fiscal a España. Es un privilegio rebre a Héctor Melero, que sabeu que es la primera persona invident que ha aprovat les oposiciones al jutge fiscal. Él s'ha decidit per la fiscalia, entre d'altres coses, perquè té una gran vocació de servei públic defensant, per exemple, causes com la lluita contra la violència de gènere i com hem pogut parlar avui, o en general la defensa de la infància. La veritat és que Héctor jo crec que és un símbol i un referent per a molta gent. Per a molta gent, xiquets, xiquetes i adolescents, que en algun moment per tenir una diversitat funcional hagin pogut pensar jo això no puc fer-ho, ell és l'exemple de que sí, de que sí que se pot. En esports el València Bàsquet buscarà recuperar les seues millors sensacions per a mantenir el seu bon inici en la Euroliga. A partir del Snow, el Conchunt Aroncha se enfrontarà al Barça en la segua trobada hoy con la presencia del portavoz de Compromís en el Congrés. Analizamos con Joan Valdoví la actualidad. Nos vemos en un momento. Recuerden, pueden seguir informados en nuestro digital 7televalencia.com y en Radio 7. Hasta ahora mismo. ¡Gracias! ¡Gracias! Subtitulado por Jnkoil